Bueno, 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 ya estamos aquí otra vez, vamos acá, Monte Corona, tengo mucho que investigar en el Monte Corona, porque al final no he ido por la otra parte, vine directo aquí a lo del Monte Galaxia, a lo del Equipo Galaxia, perdón, para conger a Dialga, y espectacular, que yo creo que antes estaba hablando todo el rato de Palkia, pero es Dialga realmente, Snowber, vamos a ver, Snowber me corta el pasito, Medicham, adelante Medicham, está granizando, vamos a hacerle un puño de drenaje, creo que no tengo a Bombas, no, creo que no me ha salido, nos curamos, cogemos experiencia y listo, ahí está, no sé dónde tengo que ir ahora mismo, mira, ya que tengo a Bromzong mal, vamos a meter, yo que sé, a Gyarados, que está con menos nivel, y así al menos va subiendo, mira, y Luz Rey, también, vamos a sacarlo, porque así van cogiendo el resto de experiencia, y de hecho, Rápidas y Torterra, vamos ahí, y yo que sé a quién puedo subir, subo a Snowber, no sé si me vendrá bien, Snowber, mira aquí está mi querido Dialga, vamos a moverlo, con el resto de legendarios a la página 18, y a ver, Psyduck por el hecho de que tal, de que ya lo estuve entrenando, venga, por Rápidas y listo, vamos a guardar, aquí rotando los Pokémon, así, pues mejor, para todo, una Zeta grande, mira que bien, vale, esto nada, y por aquí qué, hay un algo, no hay nada, aquí no hay nada, aquí hay algo, no parece que haya nada, por ahí es por donde entré, así que nada, vamos a... Ah, bueno, realmente, no necesito, porque bajo por aquí, y a ver a dónde me mandan ir, supongo que ya a la siguiente ciudad, ¿no? Ve a Ciudad Marina a comprobar la situación, Ciudad Marina, ¿dónde está? Ah, vale, aquí, a comprobar la situación, no sé qué situación tengo que comprobar, pero bueno, a ver, aquí, supongo que será ya ir a la ciudad correspondiente para el siguiente gimnasio, a ver, por aquí, vamos a romper esto, Pidoff, no, pues no me da nada, Pokémon, un Graveler, vale, perfecto, Graveler, ahí está, vamos allá, con un patada de asalto, vamos a jugar, y tiene robustez, vale, ha aguantado el golpe, trampa rocas, nos importa poco, porque tiene sueño, Medichan tiene sueño, no me lo puedo creer, se me duerme el Pokémon, se aburre, se me aburre el Pokémon, un ojito, este Raptor, Saida que ahí sube, vamos por aquí, a dónde llegamos, otro Pokémoncito, un Clefairy, ¿vale? Clefairy, ¿qué nivel estás? 40, voy a hacerle un Psíquico, no creo que le mate, y vamos a subir de nivel, creo yo, no, no lo matamos, efectivamente, vamos a hacer otro Psíquico, ahí está, y muerto, a ver, tampoco quiero liarme, entonces, quiero subir a todos los Pokémon, pero, claro, tampoco quiero liarme, entonces, no sé si echar un Repelente, a ver, vamos a poner a este Raptor, no, a Yardos, mejor, porque si me sale Graveler, y Medichan lo vamos a cambiar, aquí, y Rápidas también lo vamos a poner, aquí, me parece lo mejor, y vamos a meter Snowber, a lo mejor, o Clefairy, venga, vamos a meter un Clefairy, vamos subiendo otros Pokémoncitos, no, no, no voy a romperla, esta no tiene nada, no tiene nada, efectivamente, no tenía nada, nos sale un Clefairy, ¿a quién puse primero? a, es verdad, Yardos, a ver, ¿tenemos triturar ya? ¿era que teníamos triturar? ¿o no? no, no, no es bueno triturar, vamos a ir con Cascadita, no le matamos, puño Meteoro, no me hace mucho, y ahora sí que le voy a hacer un triturar, ahí está, por si acaso hay Gravelers y tal, perfecto, perfectito, no, no quiero, en esto, bajamos aquí, a ver, sospechoso esto de aquí, sospechoso, de conseguir un algo, no quiero hacer añicos, mierda, cago en la mar, vamos a hacer ahora Aquacola, vamos a probar a hacer Aquacola, chicos, a ver, 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 Aquacola, Aquacola le mata de una, eh, tomamos nota, Aquacola le mata de una, un revivir, oye, se agradece, se agradece, que rollo, hola, un machoque, un machoque, a ver, será nivel 40, de dos golpes, yo creo que le mataremos, ¿no? nivel 40, Aquacola, fuerza, la hemos intimidado, así que nos hace mucho menos de lo que podría hacernos, Aquacola, por si acaso, nos dará experiencia para subir a Gravler, a Psyduck, también, perfecto, sorpresa, evolución, evolución de Psyduck, vamos ahí, Golduck, mola, Golduck me mola, es un, es un buen Pokémon, tipo agua, yo pensé que era agua psíquico, pero tiene muchos ataques psíquicos, entonces, a ver, anda, mira, si estoy donde estaba antes, cabrón amar, si lo sé, no me doy tal rodeo, vale, pues vamos a entrar en aquello de allí, vamos a ver, le intimidamos, espero que no tenga robustez, tío, porque es un rollo lo de la robustez, confío en una cascada, ahí está, debilitado, perfecto, macho que nivel 42, corpulencia, no quiero corpulencia, y listo, está listo, vale, pues qué rollo, qué rollo, aquacola, vamos, me viene bien el matarlos, el subir de nivel a todos los Pokémon, de cara a un futuro, pero es un rollo, tío, algunas veces, que no veas, agua cola, vamos, golpe crítico para recibir elogios, es el poder del amor, casi sube de nivel, y ahora dos, a ver, vamos a ir por aquí, a ver qué nos encontramos, un objeto, MT, garra dragón, oye, ni tan mal, pero hay que seguir por aquí, anda, mira, si ya salimos, mira qué bien, salimos aquí, salimos de aquí, perfecto, oye, no nos quejamos, vamos a guardar, y ni tan mal, vamos a ver, no, el vuelo está aquí, vuelo, y, ¿por dónde llegaré antes? Desde aquí, desde Ciudad Rocabelo, yo creo, para abajo, vamos a curar, ahí estamos, centro Pokémon, que descanse por completo, perfecto, vale, lo único que llevo un par de Pokémon que creo que evolucionan por, por intercambio, por intercambio, pero bueno, vamos por aquí para abajo, el camino es muy accidentado y no hay nada que ver, supongo que puedes charlar con el terminal, vale, esto ya lo hicimos, esto ya lo hicimos, no quiero las vallas, ahora mismo, vamos a ir por aquí, evitando un poquito lo que no queremos, ¿por aquí hay algo? no, vamos a ver, vamos a ver, orilla valor, pasamos de la orilla valor, que ya lo hemos hecho, o espera, no, venga, vamos a entrar en la orilla valor, vamos a ver un momento si está, en valor estaba Mesprit, no me acuerdo si estaba Mesprit, no, Pokémon, un Psyrax, Psyduck, vale, vamos a ver si está, yo creo que no están todavía, los Pokémon, de los lagos, supongo que será después de cada, de la liga Pokémon, o algo así, entiendo, no lo sé, pero oye, nunca, nunca se sabe, vamos a ver, supongo que será un postgame, ¿no? ¡Está aquí! Vamos a intentarlo, vale, vamos a poner a Bronzor, por Clefairy, y Luz Rey, vale, a ver, a ver, amigo, ahí, perfecto, vamos a poner a, a Bronzor, no, espera, Bronzor, ahí, ahí, vale, vamos a guardar, está claro que vamos a guardar, pues no, no es Mesprit, es a Zelf, he guardado, he guardado, ¿verdad? Si no, liada parda, a Zelf, vamos allá, vamos allá, Bronzor, dámelo, dile lo que es, bueno, no me acuerdo qué tipo es este, nivel 50, es psíquico, psíquico, no me acordaba que era psíquico, así que le voy a hacer una mierda de daño, y no creo que le pueda dormir, ¿verdad? Si le hago un girobola, sellar, ¿qué sucede? ¿los movimientos de la pedante de daño? No puedo utilizar, entonces no puedo utilizar psíquico, bueno, paranormal seguro, vamos a hacerle otro girobola, y otro más, sellar, han sido sellados, entiendo que no puedo usarlos, uf, me la voy a jugar a hacerle otro, no, es que, un psíquico, una hipnosis, maquinación, uf, que se sube el ataque especial, hipnosis, hipnosis, vamos allá, es que, creo que le he dado a guardar, creo que le he dado a guardar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ultra bola, a la primera se sale, es que como no le he guardado, es que como voy tan a lo loco, es que ni gira, me la juego, y si no, pues vuelvo a grabarlo y ya está, luchar, girobola, tengo que dejarle un ps, no, debilitado, uf, golpe crítico, que mala suerte, tío, a Zelf ha desaparecido, vamos a salir, cerramos, volvemos a darle, bueno, 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 como lo haya liado, como lo haya liado, yo creo que sí que he guardado, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver chicos, vamos, 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 a ver, arrancas o no, juego, hola, ahí, como tarda en arrancar, tío, estoy nervioso, no sé si he guardado antes, yo creo que sí que he guardado antes, a ver, a ver, dónde, si guardé antes y con este primero, ¿verdad? efectivamente, con este primero, vamos, 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 vamos a por a Zelf, vamos a por a Zelf, puedo usar ocaso, estamos en una cueva, es un sitio oscuro, una ocaso ball puede ser buena, vale, vamos a ir directamente con girobola, girobola, paranormal, lo resisto bien, no es muy eficaz, girobola, vamos allá, sellar, no puedo usar psíquico ahora, girobola, uno más, me lo voy a jugar a dos más, no, no ha funcionado, no es eficaz, girobola, es que otro le mata, le voy a dar, pero creo que otro le mata, otro le mata, ¿verdad? sí, vale, macho, al final, de tanto intentarlo, me va a salir shiny, ya veréis, a ver, no tardes tanto en arrancar, jueguito, que no eres tan pesado, eh, a ver, vamos allá, vamos allá, vamos allá, a ver, que le están peinando, arranca, jueguito, arranca, muy bien, vale, todos los giros bola, no puedo hacer, tengo que empezar, con un paranormal, vamos a empezar con un paranormal, que le quitará muy poco, y después todo giro bolas, cuatro giros bolas, creo que es la solución, vamos allá, paranormal, uf, maquinación, se sube el ataque, se sube, se sube, el ataque especial, le quita lo suficiente, creo, para dejarle en rojitos, ahora, psíquico, me va a quitar más, porque aún encima, se ha subido el ataque especial, giro bola, vamos allá, me está quitando bastante, giro bola, no, no le voy a dejar en rojos, tío, sellar, me da igual el sellar, cuatro le mata, vamos a hacer hipnosis, otro le mata, 100% seguro, hace alfa, he evitado el ataque, hipnosis, maquinación, uf, se sigue subiendo el ataque especial, no estoy temiendo mucho, hipnosis, vale, otra bola, vamos a ver, ni gira, tío, es que ni gira, y con una, vamos a cambiar de Pokémon, es que cualquier cosa, un antiaéreo, un desarme, un desarme, yo creo que, no es suficientemente potente, un antiaéreo hubiese sido mejor, un desarme, se ha despertado, no me lo creo, guay, se ha sigo subiendo el ataque especial, un desarme, lo mato, es súper eficaz, pero pensé que no era súper potente, como para matarlo, cago en la mar salada, tercer intento, creo, tercer intento, vamos a ver, me está complicando, la self, hay que cambiar, vamos a cambiar el inicio, vamos a cambiar el inicio, vamos a empezar, con machoque, y el desarme, a ver, es número 42, me funde, un psíquico suyo, pero, vamos a intentarlo, vamos allá, al final me sale sign, y tengo que tirar la master, y yo sin quererlo, no tengo nada, no tengo nada, desarme, cuánto le quita, crítico, creo que es el momento de cambiar, a bronzor, un giro, bola, y, hipnosis, hasta que se duerma, creo que se queda en rojo, a no ser que, haga, un crítico, creo que, ha quedado perfecto, ese, crítico, de desarme, creo que ha quedado, perfecto, bronzor, giro, bola, dime que le dejas en rojos, dime que le dejas en rojos, por favor, vamos, bronzor, en rojitos, perfecto, perfecto, hipnosis, vamos, en rojitos, bueno, que me ha quitado, que me baja, la defensa especial, no me lo puedo creer, dormido, dormido, tienes que girar, bolita, 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 uno, no, al menos ha girado, al menos ha girado, chicos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos allá ultra bola uno y nada tío paranormal me lo mata casi hipnosis vamos allá con hipnosis sellar vale vamos allá hipnosis funciona dormido está dormido vamos a tirar una ocaso estamos en una cueva tiene que funcionar bastante bien dime que giras dos veces ni una tío no gira ni una estás dormido en rojo que más quieres que más quieres amigo la master no te quiero usar porque me quedan aún otros dos legendarios tío no tío no puede ser no puede ser está dormido con un tronco vamos 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 que mala suerte tío vamos allá vamos allá venga tío venga uno no puede ser se ha despertado y me lo mata maquinación voy a dejar que me lo mate y saco al luz rey y le paralizo voy a intentar dormirle por una última vez psíquico nada me lo mata de locos de locos que he dormido en rojos no gire más de una vez luz rey sacar otro pokemon luz rey onda trueno paralicio paraliza paraliza no sirve de nada la intimidación en este caso porque va por lo especial onda trueno psíquico no me lo mates no me lo mates no me lo mates me lo mata no me lo puedo estar creyendo es que me da igual ya no me lo puedo estar creyendo tío usar es que ni gira es que ni gira me lo mata con tanta maquinación que se ha hecho es que ni gira tío que ni gira vamos a ver tío estás en rojo que más quieres robustez bueno me da opción me da chance a uno más no voy a tirar la master bueno a gira una vez haz el únete a mi ey casi la lío tío haz el vente con papi tío vete con papi me está dando chances me está dando oportunidades vamos a self no me lo creo me lo mata sacamos machoque cambiamos ultra bola no tío o caso me lo mata no me lo creo tío no no has podido escapar menos mal menos mal menos mal menos mal esta raptor ultra ball la última porque me lo va a matar a no ser que haya joder psíquico me lo mata el poder del amor el poder del amor aguanta el tipo para no darte pena manda huevos vamos a ver uno dos tres no no me lo creo no me lo puedo estar creyendo tío no me lo puedo estar creyendo vamos a cerrar y volver a orir y hacer la misma estrategia pero esta vez voy a meter a luz rey de primero le hago la parálisis de primeras y un vuelto o cambio para hacerle un desarme yo creo que un vuelto o cambio no le matará puede que si puede que no espero que no la verdad espero que no vamos a ir con luz rey y vuelto o cambio está a nivel 50 pero ojo mover elf haz elf haz elf vente conmigo haz elf haz elf haz elf podía salir shiny ya de tantos intentos podía salir shiny ¿no? ¿qué probabilidad hay de que me salga shiny? es que me sale shiny y bueno me vuelvo loco sellar me da igual tu sello en este caso onda trueno y por favor volteo o cambio que no te mate volteo o cambio que no te mate uh te quita poco vale de primeras bronzor no vamos a ir con machoque y desarme para dejarle cerca de los rojitos yo creo un desarme paranormal me va a quitar muchísimo tanto que me lo mata jove macho vamos con bronzor giro giro bola estoy nervioso eh maquinación se está subiendo ya el ataque especial eh a ver giro bola tengo que hacerle dos giros bola paranormal me cago en la mar salada tío es más rápido que yo incluso paralizado eh vamos a hacerle otro no hagas crítico no hagas crítico vale no se puede mover están rojitos tío se viene se viene la otra bola uno ha girado una vez eh ha girado una vez aguántalo tienes que aguantar bastante bronzón otra bola no tío ni uno vamos dime que giras dime que giras por Dios no tío porque ahora no giras ni uno voy a tirar oca sobor estoy de noche en una cueva uno de noche y y en una cueva tío estás paralizado en rojo no tío pero porque no giras maquinación se vuelve a subir el ataque no me lo puedo creer el ataque especial bueno ultra ultra imposible eh no puede estar pasándome esto ¿qué más tengo que hacerle tío que alguien me lo explique está paralizado vamos 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 tío no me lo creo en rojitos vamos vamos tío tío ¿por qué no giras? es que ni gira es que ni gira bronzón debilitado es que ya ahora mismo ya me da igual le hago un antiaéreo no creo que le haga mucho voy a hacerle un antiaéreo a ver si con eso sellar le dejo más en rojitos todavía le mata no me lo puedo creer no me lo puedo fucking creer no me lo puedo fucking creer pues chicos eh los dejo por aquí el vídeo de hoy no soy capaz de capturar a Zelf así que nada nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal!